Una palabra de despedida al compañero, aquí estamos consternados, rabiosos de este absurdo previsible, espéranos, partiremos contigo, queremos vivir como tú has vivido, como un niño o como un hombre puro, espéranos, sería una pena que no exista Dios, partiremos contigo. Y siempre fuiste un jefe y un camarada, firme a la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, salud amiga, tierna y dulce, de jefe y camarada. Muchas gracias.